Ya habíamos acordado que no iba a ser así y eso, esa posición nos puede obligar a que el Partido de Acción Nacional no participe en la reforma energética ni hoy ni mañana, ni el 30 de junio ni en septiembre. Nosotros combinamos al PRI y al gobierno a que cumpla con la palabra empeñada porque el acuerdo que hicimos es que la reforma político-electoral ya nos iba a mover. Íbamos a buscar que los estados aprobaran la reforma secundaria, pero de ninguna manera que íbamos a hacer una contrarreforma. Entendemos que el PRI se siente presionado por los partidos pequeños en cada una de diputados y están convocando un periodo extraordinario para plantearnos una reforma en la cual no estamos de acuerdo, en la cual hoy el Partido de Acción Nacional en Cámara de Diputados votó en contra del periodo extraordinario precisamente porque contiene este tema y yo, por supuesto, el día de mañana en congruencia con lo que mandata el partido, votaría en contra en la Junta de Coordinación y no iríamos ni a la reforma político-electoral en este tema y no iríamos a la reforma energética si el PRI y el gobierno siguen insistiendo en modificar y buscar la transferencia de votos de un partido u otro con Vélez Galicianos. ¿Ya hablaste con la gente del PRI aquí en el Senado, senador? Sí, por supuesto. Desde la mañana nosotros lo hicimos ver que había la intención de promover una reforma regresiva en Cámara de Diputados auspiciada por el PRI en la cual pedían que hubiera transferencia de votos cuando hubiera coaliciones. Nosotros dijimos, lo que nos planteaban es que había sido un error. Cuando lo planteamos con nuestro grupo de negociador, lo que confirmaron los senadores en esa mesa es que realmente había habido un acuerdo de cuando hubiera coaliciones y se votara por dos partidos, el voto iba a contar para el candidato, pero no contaría para los partidos políticos. Hoy el PRI pretende que si votas por los dos partidos en una misma boleta, el 50% de los votos sea para una parte y el otro 50% del voto sea para la otra. Y si hay coalición de cuatro partidos, pues el 25% para cada uno. Eso es una locura. Electoralmente y procesalmente no se puede hacer. Sin embargo, lo quieren hacer para favorecer a los partidos pequeños y nosotros no estamos en esa condición. ¿Y Bambúa qué te respondió, senador? Bambúa dijo que lo iba a revisar porque pensaban que en el PRI eso era un error y la verdad no fue un error. Fue un acuerdo que tuvimos durante la reforma político-electoral y es un acuerdo que no vamos a regresar. Si el PRI pretende ir a una decisión en la cual va a regresar al tema de coaliciones y abrir la ley de partidos en el artículo 87 que contemple esta disposición, que no cuente con nosotros para la reforma energética. Y como lo dijo Madero, nos podemos ir a septiembre o a diciembre, pero en esta nosotros no vamos. Hoy nos levantamos de la mesa de negociación de la reforma energética hasta en tanto el PRI se quite esa intención de modificar la ley electoral porque fue un acuerdo y los acuerdos se deben de cumplir. Como dicen en mi pueblo, hay hombres que cumplen con su palabra y hay hombres que solo cumplen años. En telecomunicaciones es un debate diferente porque lo que hemos condicionado es la reforma político-electoral respecto a la reforma energética. En telecomunicaciones solo necesitamos que logramos los consensos necesarios. Es una contra otra. Ahí está. Si quieren reforma energética, que revisen muy bien lo que van a hacer el día de mañana en Cámara de Diputados. ¿Se menciona el PRD, senador? No, por supuesto que no. Esta es una posición... ¿Ellos quieren también postergar el debate hasta septiembre o hasta cuando sea? Si quieren lo postergamos hasta el 2020, mientras no haya reforma político-electoral de fondo en los estados y el PRI se quite esa idea de que va a modificar esta ley electoral, concretamente el artículo 87 de la ley de partidos, con nosotros que no cuenten para la reforma energética. Entonces, senador, el próximo jueves si se llegara al trabajo de comisiones de reforma energética, ¿el PAN se va a presentar o no? No, por supuesto que no. Ni con nuestra presencia ni con nuestros votos. ¿Y reacciones con el gobierno, senador? ¿Cómo? Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Mañana a las dos nos vamos a volver a reunir. Nos vamos despacito, pero vamos a avanzar. ¿Hay cita para comisiones? ¿Está detenido? Todo está detenido hasta que no tengamos un consenso. ¿Entonces en 24 horas tendría que retirar? ¿Mande? ¿En 24 horas se levantan de energética? Si el PRI insiste en modificar la ley de partidos, sí. Senador, ¿por qué hacer este pronunciamiento hasta ahorita si esa iniciativa del PRI avalada por los diputados federales, digamos, de los partidos pequeños, presentaron esta iniciativa hace un mes? Lo presentó el PRI, el Partido Verde, el PT, Convergencia de Cámara de Diputados. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no se habían atrevido a ir a un periodo extraordinario con este tema? En la Junta de Corrección Política, la Cámara de Diputados hace algunas horas lo aprobaron para ir con este tema y es un tema que nosotros no vamos a acompañar. Tanto el coordinador del Partido de Acción Nacional, Alberto Villarreal, en Cámara de Diputados votó en contra, como yo votaré en contra del periodo extraordinario si se pretende ir con esta reforma. Nosotros, así lo digo de claro, no vamos a la reforma energética si se abre el tema político-electoral, el artículo 87 de la Ley de Partidos. ¿Penador, eso quiere decir que se levanta los hombres de la mesa de la dictadura de la Cámara Energética? Sí, solo sí insiste en este tema. Nosotros lo hemos dejado claro. Pues desde el día de mañana tiene que aprobar la comisión permanente, la convocatoria, y si la comisión permanente en un mayoriteo entre el PRI y el PRD deciden ir a abrir estos procesos que ya cerramos, que ya fueron aprobados por diputados y senadores, nosotros tendríamos que levantarnos de las mesas porque no hay condiciones en virtud de que una de las partes no está cumpliendo con lo más valioso que tienen los partidos políticos y sus legisladores, que es la palabra. Y cuando se prostituye la palabra, se prostituye todo. ¿Hay un incumplimiento de palabra? Pues hasta este momento, con lo que están intentando en Cámara de Diputados, sí. Yo espero que tengan la racionalidad suficiente para detener esta situación y si no, pues con nosotros que no cuenten. ¿Hay alguna otra razón que haya mesas paralelas de negociación que también estén destruyendo las formas para tratar el tema? No, de ninguna manera. No hay otra mesa, es la única que hay. Nosotros tenemos muy claro lo que hay que discutir en materia de política electoral y bueno, lamentablemente el PRI no está cumpliendo su palabra en esta decisión, no sé si por presiones o por presiones de los gobernadores que han estado presionando a los coordinadores en Cámara de Diputados, pero nosotros no, a esta fiesta sí no vamos a ir. Senador, ¿qué pasa si por qué hay hasta septiembre la aprobación de la energética? Pues si no, hasta diciembre. El chiste es que o cumplen con la palabra o cumplen. Nosotros somos de una sola palabra y la vamos a cumplir. Senador de Telecomunicaciones, el CCE les pidió al PAN que no esté retrasando más esta reforma energética. Lo dijo hoy aquí en la Senada. ¿Qué es con qué representa el CCE? No, pues que tiene, bebiendo la bandera, salimos bien en el empate. No, pues que le voy a contestar. Ah, perfecto. Qué bueno. Senador, ¿qué pasa con Telecomunicaciones? También el PRI insiste en que se vaya a un periodista de dinero. Pues sí, pero necesitamos tener un consenso inicialmente nosotros. Hay temas que nosotros le hemos exigido al PRI en materia constitucional. No se están cumpliendo a nivel ley secundaria. Igual son temas que tenemos que resolver. Son temas muy, mira, cada renglón de una reforma en telecomunicaciones vale muchos millones de dólares. Muchísimos. Entonces, pues es un tema muy delicado, ¿no? Si tú hablas de interconexión, nosotros vamos por tarifa cero. ¿Verdad? Hay quien quiere que dejárselo a que el IFETEL defina. Y eso vale muchísimo dinero. Nosotros estamos hablando de preponderancia. Uno señala que debe ser por sector, nosotros señalamos que debe ser por servicio. Pues ahí hay un debate muy interesante. El tema de las facultades de IFETEL, el tema de las facultades de gobernación en materia de contenidos, que sí puede restringir, que no. O sea, realmente sí traemos temas de fondo que no nos permiten avanzar. El tema del senador Lozano había dicho que ya estaba solventado, ¿no? Que le regresaban varias atribuciones al IFETEL. Sí, no, por supuesto. Hemos avanzado, pero no hemos concluido. Y como en todas las negociaciones de materias tan complejas, todo está acordado hasta que todo está acordado. Mientras falte lo último, pues ahí sí. No, ese es mi perfil de tres cuartos, hombre. Se les va a quemar ahí con la lluvia, eh. Los irreductibles continúan en materia de telecomunicaciones. Todavía. Lozano ha hecho un buen trabajo en materia de telecomunicaciones. Ha avanzado muchísimo, tanto interna como externamente. Creo que ha realizado un trabajo extraordinario. Bueno, vamos a mañana a cerrar ya el tema a las dos de la tarde, pues con la intención de una vez por todas ya fijar una posición y que el tema pueda salir adelante. Muchísimas gracias. No quiero que se vayan a mojar, así que... Gracias. Regresar al proceso para volver a discutir una reforma electoral es un absurdo jurídico. Y lo que argumentan es que fue una omisión. Eso es absurdo. Así se habló. No hay transferencia de votos. No queremos que se repartan los votos cuando se vote por más de un partido político. Y así va a ser. O sea, esa es la posición que ha sostenido el PAN y la vamos a seguir sosteniendo. Así es. ¿En avance podemos decir que están levantados en la mesa por ahora? ¿De las dos? De las dos. Sí, y solo sí el PRI insiste en modificar el artículo 87 de la reforma en materia de partidos políticos. ¿Y de los irreductibles ya les contestaron algo y ya tienen un avance? No, muy despacito. Esperemos que próximamente ya le metan el acelerador. O sea que definitivamente usted siente que se va hasta septiembre. Hasta septiembre, pues no sé si hasta septiembre. Yo no hablo mucho de plazos, sino de contenidos. Lo más importante es el contenido. Si hoy en una hora me dicen que todo lo que estamos planteando se da, mañana la votamos. Entonces no puedo hablar de plazos, pero sí de que los contenidos que está planteando el PAN deben ser respetados por las demás fuerzas políticas. ¿Y ustedes podrían ir en el caso de los haberes y en el caso de la reforma al estatuto del DF? Eso sí va a ir porque es obligatorio que el DF modifique su reforma electoral. Y los haberes de retiro, pues por supuesto, tienen que resolverse porque pues nadie puede estar cobrando sin trabajar. Eso lo hemos discutido y hay un reclamo en la sociedad bastante amplio respecto al tema. ¿Y por qué no están de acuerdo en esta reforma política que están planteando en Cámara? Porque lo que ha pasado en muchas ocasiones es que hay transferencia de votos para mantener artificialmente a partidos políticos que no deberían de existir. Que solo existen en virtud de que un partido grande les transfiere votos para darle sobre representación. Entonces realmente lo que queremos es que existan partidos políticos que tengan el aval de la sociedad. Y si logran por sí solos el 3% de la votación, pues que continúen con partidos políticos. Lo que no se vale es que un partido político mayoritario le diga que de su porcentaje le va a transferir una cantidad de votos para que conserve el registro, su dinero y su competencia. Eso es lo que debemos de cuidar. Que sean genuinos y que no sean satélites de uno u otro partido que está en el gobierno. Muchísimas gracias.